Hoy presentamos el programa y lo ponemos en marcha, empecemos por casa. Online vas a poder acceder a una herramienta que te va a permitir ver si cambiarás todos los foquitos que tenés en casa por tecnología LED o si pusieras un termo solar. ¿Cuánto ahorrarías? ¿Y cuánto te costaría? ¿Y cuál es la mejor tecnología a la que podés acceder? Bueno, todo eso resuelto online y si te animás, 12 cuotas para que lo puedas pagar y la entrega directamente hecha en tu hogar. Así que este es un paso que va en línea con lo que estamos haciendo en general. Vía verde, luminarias LED, semáforos LED, separación de pilas, de aceites, electrónica. Todo lo que estamos haciendo para tratar de disminuir el impacto medioambiental y que Vicente López sea el mejor lugar para vivir y donde nos garanticemos que no solo es lindo hoy y es sano hoy y está verde hoy, sino que lo va a ser en el futuro.